Música Jódete hoy, Jesús te llama Respondele, tu tiempo es corto y no hay mañana Acuérdate De tu creador Entregale tu juventud y tu vigor Compra y valor Rompe el silencio Predica al mundo las buenas nuevas Del evangelio Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del espíritu Es la palabra de Dios Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha nos con la sangre Tarde 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 Pues nuestra lucha nos con la sangre Tarde 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 No vendejo, apártate del mar, la cosedad y la juventud no van a ir al. Rompe el valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas, el evangelio. Juventud, levante el vuelo, toma la espada del espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levante el vuelo, toma el espada de la fe, es la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre, no es tarde, pues nuestra lucha no es contra sangre, no es tarde. Juventud, levante el vuelo, levanta el vuelo. Juventud, levante el vuelo, juventud.